Sí, profesor. Yo tenía... Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de la Escuela Interamericana de Bibliotecología, específicamente de su programa de formación alrededor de la internacionalización e interculturalidad en el currículo. El día de hoy nos acompaña Cristian Camilo Rodríguez, quien es parte de la Dirección de Relaciones Internacionales, para hablar con nosotros y nosotras un poco acerca de la movilidad nacional e internacional. Entonces, acá ya estamos compartiendo la presentación. Estamos en la primera diapositiva y vamos a dar paso entonces a ver acá, a la segunda, para empezar con el propósito. Gracias, Cristian, por acompañarnos. Bueno, buenas tardes, profesora Natalia. Buenas tardes a todas y a todos. Espero que estén muy bien. Muchas gracias por la invitación y de antemano el agradecimiento de la Dirección de Relaciones Internacionales de la universidad a estos espacios que buscan fortalecer la movilidad, pero también la integración internacional de nuestra universidad a través de procesos de cooperación académica, científica y cultural para favorecer el quehacer de la institución y de toda la comunidad universitaria. Que finalmente el propósito que nosotros, como la dirección, tenemos. Siguiente, por favor. Nuestro equipo de trabajo, ¿cierto? Se ha compuesto por la dirección, por la directora, perdón, la doctora Marcela Garcés. Tenemos dos grandes áreas. Una que es de cooperación académica, liderada por mi compañera Laura García, que no sé si ven los datos de contacto y también su foto. Todo el tema de cooperación académica y ahí podemos encontrar la gestión de convenios, pero también apoyo a la internacionalización del currículo, incluso si tenemos profesores observando esta charla, los cuales podemos encontrar apoyo en mi compañera Laura, pero también conmigo si hablamos de buscar. Tenemos un asistente y Laura tiene un equipo que la acompaña. También tenemos al asistente de la dirección de relaciones internacionales, quien se encarga de todo el tema de gestiones de convenios nacionales. El área de cooperación científica liderada por mi compañero Juan Camilo, quien se encarga o lidera todo el tema de cooperación científica internacional, relacionamiento científica internacionales y en apoyo a la visibilidad de la investigación que se genera en la Universidad de Antioquia. Y yo me encargo de toda la parte de movilidad nacional e internacional de estudiantes de posgrado. También está mi compañera María Valegas, que se encarga de la movilidad internacional y la movilidad nacional de suelos de pregrado. Y el apoyo administrativo y financiero que se genera en la dirección por parte de mi compañera Keila y María Eugenia. Siguiente, por favor. Entonces, cuando hablamos de movilidad, surgen muchas dudas. Porque ustedes nos escuchan hablando de pasantía de investigación, de intercambio académico, de rotación médico-quirúrgica, de un curso corto, ¿cierto? Pero el componente en el cual nosotros queremos hacer una claridad para que ustedes sepan y tengan claro la redundancia a qué modalidad quieren apuntar son tres principales. Pasantía de investigación e intercambio académico y rotación médico-quirúrgica, claramente para el área en la cual ustedes están, no aplica rotación médico-quirúrgica. Entonces, nos enfocaremos en pasantía de investigación en el intercambio académico. ¿A qué hace referencia la pasantía de investigación y cuáles son como sus características principales? La pasantía de investigación hace referencia a ir a una institución nacional e internacional a tener una estancia corta, puede ser de uno, dos, tres meses, seis meses o inclusive un año. Esto dependerá del programa al que pertenezcan, pero también de los avales institucionales y que tengan desde su unidad académica. no requiere que haya necesariamente un convenio entre la universidad y esa institución de destino. Aplica para pregrado, para postgrado, pero también para docentes vinculados a cualquier programa y unidad académica. En algunos casos, la institución de destino puede requerirnos un convenio. Entonces, en esos casos específicos, de acuerdo a la dimensión de ese convenio, puede siempre basar el apoyo de la coordinación de relaciones internacionales de la facultad, pero, o de la unidad académica, perdón, pero también de la dirección de relaciones internacionales y o el apoyo de la vicerrectoría de investigación. Por ser un tema propio de investigación, hace parte de la formación académica que ustedes tienen durante su proceso de pregrado o de postgrado, generalmente, generalmente, porque no se restringen, es un contacto que ustedes o sus tutores o profesores realizaron en un viaje académico o porque conocen a algún investigador y siempre va a requerir el aval de la unidad académica. Yo creo que al final podemos ir a la sesión de preguntas, ¿cierto? ¿Hola? Sí, sí, Cristian, ya pasamos al asigüente, ¿cómo realizar una movilidad intercambio académico? Eso. Ah, bueno, profesor, podemos regresar, ¿qué nos hablamos del intercambio académico, por favor? Sí, claro que sí, ya regresamos. Gracias. Cuando estamos en el intercambio académico, hablamos de que se requiere un convenio para, entre las dos instituciones, para que nosotros, como estudiantes de la Universidad de Antioquia, no tengamos que pagar en esa institución de destino. Para eso es necesario un convenio. Ahora, hay estudiantes que igual les interesaría tomar unos cursos en una institución de destino con la cual la universidad no tiene convenio que exima el pago de esos costos. Pues bueno, esa movilidad igual se puede hacer a través de una figura que se llama libre movilidad, pero que implica eso, que ustedes, tanto en pregrado y posgrado, tendrán que pagar en la Universidad de Antioquia su matrícula y en esa institución de destinos tienen que también pagar por esos cursos que van a tomar. Entonces, de ahí la importancia de que esa relación o ese intercambio académico esté mediado por un convenio. Se toman cursos teóricos que pueden ser un semestre hasta máximo dos semestres e igual requiere el aval de la unidad académica. Siguiente pregunta. Listo. Entonces, ¿cómo realizamos esa movilidad? Puede ser intercambio. Recuerden que tenemos esas dos modalidades principales. Aquí un paso a paso general. Un marco en el que podemos observar esa ruta. Primero, verificar si existe un convenio con esa institución de destino para un intercambio académico. Esa verificación la pueden realizar o solicitar apoyo a responsables de relaciones internacionales en su unidad académica. En este caso, es la profesora Natalia. Vamos a identificar ese programa y o esas materias en las cuales queremos sumar un curso. Y aquí abro un paréntesis. Porque una duda frecuente que se genera en ese proceso es que me dicen Cristian o María, ¿cierto? En el caso del programa nos consulta si ese programa no tiene como no en que lo encontraron perdón un programa con el nombre con el mismo nombre que tiene nuestro programa acá y que si pueden tomar esas materias que ofrece nuestro programa. Esa consulta para nosotros es muy difícil resolverla por las experticias que tenemos o las áreas de conocimiento en la cual nosotros pertenecemos. ¿Quién puede resolver eso? El coordinador académico de su programa el coordinador de posgrado si hablamos de posgrado coordinador académico del programa en el caso de ser de pregrado la coordinadora de relaciones internacionales que es una una experta en su área de conocimiento para que puedan entender si esas materias o no pueden ser homologables a su retorno a la UDA entonces los invitamos siempre a consultar al interior de su facultad estas inquietudes. Luego vamos a presentar la documentación recordemos que para esa presentación de la documentación en movilidad nacional e internacional tenemos unas especificidades de documentación que aplica pero también que tanto para pregrado como para posgrado tenemos unas convocatorias que se lanzan dos veces al año en esos momentos tenemos una convocatoria de movilidad abierta tanto para pregrado como para posgrado y los invito a la página web para que puedan leer los detalles de esta convocatoria entonces tenemos una documentación de movilidad nacional la no voy a tener ahí luego de cumplir con esta documentación debemos estar matriculados en la UDA porque muchas veces en las diferentes modalidades de movilidad asumimos que no tenemos que ser matriculados pero siempre debemos estar sí o sí matriculados en la UDA para que perdón podamos hacer esa movilidad en la institución luego de realizar esa movilidad tenemos que esperar el reporte de notas que nos entregan en nuestra institución para presentarlo a nuestro programa y que sean homologados estos cursos ustedes me dirán bueno qué pasa luego en la matrícula que hago en la UDA qué pasa entre la matrícula y el reporte de la nota nosotros en la dirección nos encargamos de hacer esa postulación en la universidad o en la institución de destino en el caso del intercambio académico y en algunos casos ustedes tienen que llenar una documentación específica que pide esa institución de destino juntar una documentación adicional pero pues no me voy a detener en ese detalle cierto luego nosotros podemos ayudar nosotros nos apoyamos en esas tres pasos antes de la movilidad durante la movilidad y posterior a la movilidad donde viene todo el reporte de notas y la evaluación de la experiencia como ustedes observan aquí para movilidad internacional también tenemos otra serie de documentos que no me voy a detener en ellas siguiente pronto aquí estamos bueno donde vamos a encontrar esa información en nuestro microsite infortunadamente no puedo ir con el profesor mostrándoles pero vemos un recuadro en nuestra página principal de la universidad un recuadro rojo en la palabra internacional ahí damos clic una vez damos clic se genera la página que está en la parte inferior donde vamos a ver un banner con diferentes tonalidades de gris en ese banner vamos a ir a movilidad nacional internacional en este caso estoy resaltando la movilidad de postgrado pero ustedes también observan que tenemos movilidad internacional de pregrado y movilidad nacional de pregrado también tenemos el programa parcero e información de extranjeros en la universidad de Georgia entonces hacemos clic por ejemplo en movilidad postgrado y observamos una nueva página que viene de su mano derecha la pantalla donde tenemos toda la información de desde la generalidad de lo que es una movilidad de postgrado hasta los requisitos en ese banner que está de manera vertical a su mano izquierda vamos a encontrar los requisitos de movilidad nacional de postgrados de estudiantes de la UDA entre otros y también los requisitos de movilidad internacional de postgrado para estudiantes de la UDA siguiente en esa diapositiva observamos brevemente cómo se realiza una presentidad de investigación entonces primero vamos a verificar si existe un convenio porque recuerden que en su mayoría no requerimos convenio pero en algunos casos en algunas instituciones pueden pueden requerir o exigir un convenio para realizar esa pasantía de investigación lo que la experiencia que nosotros tenemos es que la mayoría de estos casos que piden un convenio están más enfocados a primero temas de confidencialidad y segundo propiedad intelectual también también los invitamos a que verifiquen esas oportunidades que hubiéramos desde la ADRI por ejemplo en esos momentos se cierra el 22 de septiembre y se abre año a año hay una convocatoria que se llama MyTax para estudiantes de pregrado que quieren hacer una pasantía investigación en Canadá ¿cierto? Hagan todo estadías y apoyo para la mantención durante el periodo de instancia de investigación también está el programa INLAB que aplica para pregrado y posgrado en pasantías de investigación o en intercambios académicos entre otras oportunidades que semanalmente publicamos en nuestra página web luego de esto es importante ubicar la información de los investigadores con los cuales nosotros queremos hacer esa pasantía o esa instancia de investigación ¿cuáles son las fuentes para ubicar esa información de los investigadores? primero pueden ser sus tutores pero también algún profesor puede ser un contacto que ustedes mismos hayan realizado en algún momento durante su vida académica o inclusive nosotros desde la dirección podríamos apoyarlos con una búsqueda inicial en esos sitios a los cuales ustedes quieren hacer esa pasantía vamos a presentar una documentación quizá brevemente pero ya en un momento les muestro en nuestra página web donde pueden consultarla vamos a solicitar una carta de presentación a la dirección y luego vamos a los trámites migratorios y oficialización de esa pasantía de investigación recuerden que siempre deben tener un aval de su vida académica siguiente diapositiva perfecto donde vamos a encontrar información detallada para las pasantías de investigación en nuestro microsite web nuevamente vamos a internacional en internacional damos clic sale nuevamente la página que vemos abajo en esos banners gris en ese banner de diferentes tonalidades de gris vamos a ir a cooperación científica en cooperación científica vamos a ver pasantías de investigación y acá damos clic y observaremos las diferentes modalidades de pasantías de investigación internacional entrante internacional saliente no solo entrante y no solo saliente vamos a encontrar información de generalidad sobre esas pasantías de investigación y los requisitos para realizar esas pasantías siguiente profe aquí queremos dejar hacerles conocer ustedes que es muy importante la contribución que desde los grupos de investigación de la universidad se están haciendo los objetivos de desarrollo sostenible porque este puede ser en muchos de estos intercambios académicos o pasantías de investigación nos van a solicitar una carta de motivación y esa carta de motivación es cómo cómo desde su formación y de su estancia o su intercambio académico van a contribuir a su retorno al desarrollo de su comunidad cuando la comunidad puede ser desde su entorno de colegas o compañeros estudiantes pero también a nivel macro hacen parte de un grupo de investigación y eso puede ser un poquito de partida interesante para generalizar esa carta o esa motivación o esa carta de motivación o de postulación siguiente profe entonces ¿dónde podemos realizar esa modalidad nacional o internacional? aquí traemos un ejemplo nacional de las 31 universidades más reconocidas en Colombia pero tenemos convenios bilaterales o convenios como SIGUEN a los que por ejemplo en SIGUEN están las 10 universidades principales de Colombia Andes IAFID UPB Universidad del Norte UIS Universidad Nacional entre otras entonces en nuestro micrositio web vamos nuevamente internacional vamos a convenios nacionales internacionales y acá podemos navegar y explorar esas instituciones con las cuales podemos hacer intercambios académicos recuerden que también pueden solicitar apoyo a su coordinador de relaciones internacionales para que les explique cuál es universidad puede ser o no potencia en su área del conocimiento siguiente diapositiva profe acá es muy importante cómo financiamos esa movilidad o ese intercambio primero para pregrado la dirección de relaciones internacionales cuenta con unos apoyos económicos con unos programas de apoyo como por ejemplo el fondo preparo mis salas o la región por américa latina que aplica para estudiantes de regiones y son unos fondos para apoyar la movilidad de estudiantes de pregrado para apoyar la movilidad de estudiantes de posgrado la dirección de posgrado cuenta con unos fondos de financiación específicos para para este público objetivo ¿cierto? pero adicional a eso entendiendo que los fondos que la universidad ofrece son fondos de apoyo y una financiación completa desde una unidad semana a semana publicamos en nuestro micrositio web en este en ese banner o en esta parte de becas y convocatorias vamos a convocatorias vigentes las diferentes becas internacionales que se generan para esa movilidad entre ellas publicamos mytax y la la convocatoria de la región se mueve por América Latina el fondo de preparo mis salas entre otras fondos que publicamos semana a semana les invito a que exploren ese micrositio y puedan encontrar esas oportunidades de financiación de su intercambio académico todo eso paso siguiente profesor acá pues voy a hacer muy breve como para que ustedes tengan esa información o noción general de cuáles son esas instituciones top de las cuales recibimos movilidad y cuáles son esos países de dónde a dónde se mueven nuestros estudiantes y es de dónde vienen entonces en términos de movilidad entrante tenemos como top la universidad nacional autónoma de México que es muy fuerte en su área de conocimiento pero también la universidad de Groningen en Irlanda y la universidad de Gysen en Nueva York hacia dónde se mueven los estudiantes también muchos compañeros de ustedes se mueven hacia la universidad nacional autónoma de México la universidad de San Pablo Guadalajara la universidad de Valencia entre otros ahora cuáles son esos top esos países top desde dónde recibimos movilidad y hacia dónde van nuestros estudiantes fíjense que se conserva México Estados Unidos España Brasil Argentina entonces tenemos tanto países angloperlantes como en su mayoría países de la historia siguiente profe aquí es un un breve zoom sobre la movilidad de los grados de hacia dónde se van y hacia dónde vienen esos estudiantes y bueno terminamos acá muchísimas gracias por escucharnos y bueno José profe si abrimos el espacio para preguntas gracias Cristian bueno pues primero gracias a la dirección de relaciones internacionales por acompañarnos por contarnos un poco acerca de la movilidad todas las posibilidades que tenemos y pues como estaba tempranito antes de ahorita a las 5 que tenemos otra conversación con algunos de nuestros pasantes no sé si de pronto alguna de las personas que está participando tendría alguna pregunta para Cristian por acá está Adriana la profe María Teresa María Camila Luis Carlos Jenny Carlos Andrés si alguna pregunta o comentario profe María Camila buenas tardes Cristian muchas gracias por toda tu intervención a mí me gustaría conocer quizás nos puedas explicar un poco más de esos intercambios para regiones pues quizás esto es algo que nos sirve mucho para contarle a los a los estudiantes de cuáles son sus posibilidades y por qué estas becas especialmente para ellos sí profe es muy importante desde la dirección nuestra directora y el equipo ha hecho un esfuerzo gigante porque ustedes saben que conseguir recursos no es fácil pero se ha hecho un esfuerzo significativo en tratar de conseguir fondos y recursos para apoyar esa movilidad en especial estudiantes de regiones y por eso o a partir de esa gestión o recursos que se lograron encontrar con apoyo de la Fundación Universidad de Antioquia se genera ese fondo de la región se mueve por América Latina que consiste en financiar de acuerdo a una serie de criterios unas becas infortunadamente los cupos por ejemplo este periodo van a ser ocho estudiantes de ocho decados que compiten a través de una serie de requisitos publicados en nuestra página web por unos fondos de apoyo que por ejemplo implica el tiquete aéreo y sabemos que el tiquete aéreo en esos momentos puede costar seis siete y mucho más millones de pesos y una adicional a eso pueden participar en el fondo preparo para un apoyo adicional para financiar su su manutención claramente no va a cubrir todo lo que requieren para un intercambio de cuatro meses pero bueno es un apoyo bastante significativo y luego hemos encontrado que nuestros estudiantes son bastante recursivos en regiones y acá y van recogiendo fondos de otras fuentes ¿cierto? entonces eso es una invitación y un llamado a los estudiantes en regiones ahora hay una serie de programas muy interesantes que aplican que financian movilidades de unos grupos o perdón minoritarios o afectados por el conflicto sabemos que nuestras regiones afortunadamente han sufrido mucho del conflicto armado en Colombia pero también se enfocan en mujeres rurales entonces tendrían muchísimas opciones de participar claramente en las oportunidades de becas internacionales pero también muchísimas opciones de ganárselas entonces el digamos el llamado es a que las y los estudiantes de regiones puedan encontrar esa oportunidad y potenciar su formación académica y humana dentro de ese paso por la universidad con esas oportunidades entonces creo que se resuelve su duda o que tiene otra historia gracias Cristiano así estuvo muy bien muchas gracias también tenía alza la manito Carlos Andrés adelante muchísimas gracias bueno no lo primero es agradecerle al profe Cristian nosotros desde la facultad de medicina trabajamos de una manera muy estrecha con el profe Cristian y bueno hemos venido construyendo unos procesos que digamos que a medida que vamos avanzando vamos viendo pues como todas las fortalezas y tratando de explotarlas pero además también de subsanar las debilidades entonces quería pues primero agradecerle mucho al profe Cristian por esta presentación tan clara y tan tan oportuna y tan interesante pero segundo también aprovechar y motivar a todos quienes estamos participando de esta presentación a que bueno por redundar a que promovamos mucho nuestras respectivas unidades todas las posibilidades que tenemos de movilidad con nuestros estudiantes algo muy lindo es que bueno yo llevo llevo lo que va un poquito como tres cuatro meses en este en esta en esta digamos asignación acompañando las relaciones internacionales pero algo muy lindo que nos hemos encontrado es esa ese respaldo grande que nos da nuestra universidad tanto desde la dirección como desde el nombre que tiene nuestra universidad de Antioquia y esa posibilidad de dejar el nombre de nuestra universidad de Antioquia muy en alto en cada uno de los escenarios en donde realizamos movilidad con nuestros estudiantes entonces más que todo era agradecer y al profe Cristian y pues bueno invitar a todos a que promovamos este tipo de iniciativas en nuestras unidades muchas gracias muchas gracias por los comentarios definitivamente desde la dirección apoyamos fuertemente esos procesos pero indiscutible no indiscutiblemente no serían tan exitosos sin el apoyo que nos generan ustedes en las facultades ustedes como profesores como ese punto de referencia de los estudiantes como como esos ejemplos a seguir yo recuerdo que cuando fui estudiante mi primer ejemplo o guía a seguir eran mis profes cierto de alguna u otra especialización o formación pero eran como mis guías y infortunadamente también debo confesarles que durante mi formación de pregrado no sentí ese acercamiento desde la dirección de relación bueno yo me grabé hace un tiempocito un tiempo larguito no sentí como esa cercanía y esas oportunidades de conocer esa información directamente de la dirección de relaciones internacionales claro eran otros tiempos y otros factores que no no nos no nos promovían a vernos como ciudadanos globales interculturales pero creo que se están generando todos esos pasos y todas sus oportunidades que definitivamente debemos aprovechar como comunidad académica bueno por acá tenemos una pregunta del profesor Luis Carlos que no no logró activar su micrófono pero la voy a compartir el profesor Luis Carlos le gustaría preguntar por la por la movilidad de nuestros estudiantes en otros países y las garantías que pueden tener como el no pago en la universidad de acogida versus estudiantes que vienen y deben pagar para estar en la universidad entonces si podemos tal vez responderle al profesor Luis Carlos Cristian claro bueno profe no sé si se refiere a pregrado o posgrado hay que hacer unas claridades en cada punto me voy primero con pregrado que me excluyo no es muy fuerte me dice que posgrado como no puede me dice que posgrado sí ah ok listo vámonos directamente con posgrado recuerden que cuando hablé intercambio académico hay dos opciones con convenio o sin convenio cuando hablamos de movilidad sin convenio claro que un estudiante nuestro que quiera ir por fuera debe pagar las tasas o los cursos o el valor por curso o por crédito que es universidad de fina si hablamos en términos de movilidad entrante también deberán pagar los estudiantes y o los interesados ese curso o ese semestre o esos créditos que quiera matricular quien tiene la competencia para definir cuánto vale eso en movilidad entrante o ese curso o esos créditos a nivel de posgrado el consejo de la unidad académica ¿cierto? define cuánto vale o qué valor debe pagar el estudiante sea en la movilidad con convenio que aplique para posgrados generalmente o en el 99% de los casos se exime el pago de matrícula al estudiante nuestro que sale de la institución de destino háblese de universidad nacional o hablemos de universidad autónoma de Madrid o cualquier universidad que tengamos convenio en Alemania no tienen que pagar en la institución de acogida deben pagar en la universidad de Antioquia su semestre normal y deben matricularse en ambas universidades no sé si eso aclara su duda profe esperemos a ver que nos escriban acá porque como no puedo poner sí que muchas gracias bueno y finalmente no sé vi que tal vez Adriana había abierto el micrófono pero no sé si iba a hablar o si fue que casualmente se le habilitó yo creo que tal vez fue casual bueno pues no Cristian te agradecemos muchísimo por supuesto haber participado en este espacio la información que nos brindas quiero preguntarte si podemos compartir la presentación que nos enviaste con las las personas que estaban inscritas quienes participaron y quienes no porque también allí hay unos paso a paso importantes en términos de las movilidades que tal vez pueden estar muy a la mano cuando un profesor o una profesora quiere realizar pues este procedimiento y pues por ahora yo creo que podemos dejar esta primera parte acá a las 5 si alguno se quiere quedar o volver a entrar o si no luego también lo puede ver porque lo vamos a grabar a propósito de la movilidad vamos a tener la presencia de 3 pasantes que tenemos en este momento en la escuela interamericana y de 2 pasantes un profesor que hace poco hizo una estancia internacional de la escuela para que también veamos no solamente en el procedimiento de cómo solicitar sino también qué significa para ellos la movilidad y cómo le están viviendo entonces muchas gracias a todos y todas y gracias a ti Cristian por conectarte bueno con muchísimo gusto y muchas gracias a todas y a todos dos mensajes finales primero mencionarles que a los profes que hacen parte de este conversatorio que estamos abiertos y muy dispuestos a participar en sesiones de charlas que se enfoquen en la movilidad con su comunidad académica en sus facultades escuelas institutos y corporaciones también que por supuesto pueden compartir esa presentación y finalmente invitarlos a que exploren nuestra página web que ahí encontrarán detalles muchísimas gracias a todas que pasen una feliz jornada y gracias que estén muy bien hasta luego a todos que estén muy bien que estén muy bien